Hola, muy buenos días. Paz y bien. Nos encontramos en el kilómetro 2, abajo del puente, compartiendo alimento con nuestros hermanos emigrantes y de situación de calle. Feimos sus oraciones por cada uno de ellos. Se encuentra con nosotros el Padre Martín, acompañándonos. Es un gran impacto para ellos que venga el Padre a compartirles alimento, estar al pendiente de ellos. Estamos debajo del puente. Estamos en compañía del Padre Martín. Puedes acercarte, los van de inmigrantes, somos de casa, plantita a la cueva. Traemos alimento para los partentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Acabamos de estar ahorita en el mesón. Nos venimos acá a lo que le llaman el kilómetro 2. Debajo de este gran puente están las vías ferrias. Además, adelantito está la estación. Ahorita vamos a ir para allá. Usualmente este es el lugar donde se congregan nuestros hermanos y hermanas emigrantes. Ahorita no, yo creo que ya se fueron. No encontramos a nadie. Hay un grupo de hermanos también en situación de calle que igualmente les auxiliamos. Vamos ahorita a irnos allá a la estación para mirar si por allá están ellos concentrados. ¿Está bien? Vamos a irnos para allá ahorita.